Pero vamos a esta hora desde el puesto de comando presidencial, veamos. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela, a todos los que nos ven en medios y en redes y nos escuchan. Estamos en vivo ya, ¿verdad? Bueno, son las 5 y 46 minutos, ¿cierto? 5 y 48. Bueno, estamos acá evaluando, evaluando, si le pudieran bajar el volumen, por favor, al retorno que hay. Correcto. Estamos evaluando toda esta situación de la entrada de la onda tropical 44, 45. Ayer estuvimos en una visita de supervisión en las tejerías. Estuvimos dos horas recorriendo los distintos sectores. Recorrí la ruta del primer día que fui, del 10 de octubre. Parte la recorrimos en un tiuna, conversando con la gente, viendo toda la ruta ya limpia, que nosotros una semana antes, bueno, fuimos testigos de la catástrofe, el desastre. El lodo hasta tres, cuatro metros en esas calles. Se ha avanzado bien en la limpieza. Falta todavía mucho por hacer. Ya pudiéramos decir, la avenida principal va bien avanzado, el proceso de limpieza. La quebrada de los patos se le ha hecho una primera limpieza importante, porque ayer llovió muy duro en la montaña. La lluvia dura, 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 dura que cayó. Si no hubiera estado avanzado, el proceso de limpieza hubiera provocado un retroceso, un golpe a la comunidad otra vez, a todo el pueblo de las tejerías. Mucha agua. Gracias a que se abrió el canal, bueno, se pudo avanzar. Y corrió el agua fuerte, corrió el agua. Me decía una señora mayor, que cuando llueve se pone muy nerviosa. Yo la abracé, nos abrazamos, y le pedí que por favor fuera un refugio hasta que pudiéramos ya determinar qué hacer en el caso de ella y en el caso de algunos de sus vecinos que están en zonas de riesgo. Ahí estuvimos hablando con los vecinos, recogiendo testimonios todavía del shock, del golpe que recibieron con esta lluvia terrible, ¿verdad? Hemos actuado en unión perfecta cívico-militar. Hemos llegado allí en el terreno, y ahí estamos en el terreno. Tejerías, tejerías. Con los niños, con las niñas, con la juventud. Siempre la gente en medio de la catástrofe tiene una sonrisa. Ese es nuestro pueblo caribe. Ese es el pueblo come candela, que digo yo. Somos come candela. El pueblo come candela tiene una sonrisa. Y el pueblo come candela lo que va es para adelante. Para el que no esté claro, pues, el que no esté claro, de que tenemos un pueblo heroico, batallador. Hay que ver cómo se salvaron vidas por la reacción del pueblo, de los jefes y jefes de calle, jefes y jefes de comunidad, alertando, moviendo. Ya mañana, me dice la ministra de Educación, Yelix Santaella, comenzamos clases. Ya los niños y niñas de tejería y la juventud va a sus escuelas y liceos. Ya hemos reparado 14 que fueron duramente afectados. Se limpiaron, se reacondicionaron y ya están. Dos simoncitos, cada simoncito de 30 niños tuvieron que ser reacondicionados en nuestro espacio, porque estaban en zonas de riesgo. Bueno, son las cosas. Estaba ahorita analizando con el vicepresidente de planificación para el gobierno, el profesor Ricardo Menéndez, lo que es la planificación de aquí en adelante, de acuerdo a la evaluación científica, las zonas de riesgo. Y bueno, tenemos que avanzar en una reestructuración urbana de tejería y de varios pueblos y ciudades en todas estas zonas que estamos hablando. Así que la visita de tejería nos permitió entrar en contacto con el pueblo, constatar los trabajos, dar órdenes para acelerar los procesos de limpieza, crear el fondo económico especial para el financiamiento de la recuperación de tejería y avanzar en todos los temas de acondicionamiento, la visualización de las viviendas. Ya tenemos 450 viviendas de la gran misión vivienda Venezuela, solo para tejería. Y vamos pensando en un terreno, allí visité con Diosdado, un terreno que quizás reúne las condiciones para construir un grupo importante de vivienda, un terreno seguro. Y vamos combinando las respuestas, vamos combinando las respuestas, vamos combinando las respuestas con la gran misión vivienda Venezuela y su capacidad ya instalada, y la misma gran misión vivienda Venezuela, construyendo algo nuevo. Y la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, reparando vivienda, reconstruyendo vivienda en zona segura, sustituyendo vivienda. La gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, desplegada. Ahí están los muchachos del movimiento Somos Venezuela, los muchachos de Protección Civil, los soldados paracaidistas de la patria. Bueno, un recorrido que nos permite tener una visual de una zona desgarrada, donde quedan las heridas. Ahí me encontré con portugueses, con colombianos, en el recorrido de la parte de la quebrada. Dos colombianos que viven ahí, nos abrazamos. Dos colombianos, nos dimos un abrazo de hermandad. Uno de ellos, carpintero. Perdió todo, 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 el taller y la casa. Salvó la vida milagrosamente. De manizales. Y el otro, bueno, tenía un negocito en el mercado. Y tenía su camión. Ahí estuvimos al lado de su camión totalmente tapeado. Vendía verduras de Cartagena. Llegado de Cartagena. La migración. Más de 6 millones 500 mil colombianos que viven en Venezuela. Y son nuestros hermanos. Jamás serán discriminados. Jamás habrá xenofobia sobre ellos. Son nuestros hermanos. Y nos encontramos. Y también portugueses allí. Conseguí varios portugueses. Entre ellos un industrial portugués. Esa imagen que ve es el colombiano, el señor de Cartagena. Ahí perdió su camión. Ese camión lo perdió tapeado. Y ese era su local comercial. Todo eso tenemos que recuperarlo. Todo, todo, todo. Limpiar, reconstruir, construir, readecuar. En zonas seguras. Es impresionante cuando uno está en el sitio. Es impresionante. Bueno, las montañas de lava. Se podría decir. De arena, de barro, de lodo. De este alud. Impresionante. Esta temporada de lluvia nos ha golpeado con dureza. Mucha fiereza. Y ayer cuando estábamos entonces. Estábamos terminando el recorrido a pie. Por toda esa zona detrás del mercadito. Por la zona del matadero. El matadero de tejería famoso quedó. Desapareció, pues pulverizado. Por el barro, por el lodo, por el alub. Cuando estábamos culminando ese recorrido. Entonces llegaron las noticias ya. Iban llegando las imágenes del castaño. Del río Palmarito. Al norte de Maracay. Cuando estábamos arrancando el recorrido. Yo hablé con la gobernadora. Compañera Karina Carpio. Quien se encontraba en la zona para acompañarme. En el recorrido de tejería. Y le dije vete inmediatamente hacia el castaño. Y las imágenes en el castaño son impresionantes. Ahí las estamos viendo. Son impresionantes en la tarde. Estábamos nosotros llegando. Tres, cuatro de la tarde. Ahí a tejería. Y la gobernadora se fue inmediatamente. Allá se encontró al alcalde. A Morales. Al alcalde de Maracay. Joven, muchacho. Joven, joven. Líder. Y bueno. Impresionante, de verdad. Ustedes ven las imágenes. Allí en la zona del castaño en sí. Estaba apenas cayendo una garúa. Pero la vaguada, la lluvia, la onda tropical 44 se posicionó sobre la montaña. Y descargó, descargó. Seguramente, Menéndez, ahí había lo que tú llamas las bolsas de agua. Una especie de, se puede llamar, pues, una acumulación de agua. Allí en esa zona. Y la caída estrepitosa, anómala, inusual, de lluvia, por la onda tropical 44 se concentró allí. Y la gente pudo grabar cómo de la montaña se escuchaba el estruendo y cómo se levantaba como una polvareda de la montaña hasta que comenzaron a llegar las primeras aguas llenas de barro a la urbanización del castaño. La parte de arriba, colindante con la montaña. Y de ahí bajó el aluc de barro. Brutal. Ustedes han visto las imágenes en las redes sociales. Desde ayer, hoy también se han compartido imágenes. Lamentablemente hay tres personas fallecidas. Mis condolencias y mis oraciones por el descanso eterno de sus almas. Mis condolencias a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a sus amistades. Gente valiosa de Venezuela, pues, que se la llevó el alup, el barro. Que Dios los bendiga y los tenga en su gloria. Y el acompañamiento y la solidaridad permanente con sus familiares. Verdaderamente aterrador las imágenes. Yo inmediatamente cuando terminamos la asamblea, yo hice una asamblea especial para revisar todos los temas con los jefes y jefas de calle. Jefas y jefes de comunidad y jefas y jefes de UHE. Son líderes reales allí. De la esquina, del barrio, de la escalera. Cuando terminamos esa asamblea, que fue transmitida, ustedes la vieron. Yo le dije al equipo, le dije a Diosdado, a Delcy, a todo el equipo, al alto mando militar, al ministro Ceballos. Todo el equipo. Vámonos al castaño inmediatamente. Ya había caído la nochecita. Eran como las seis y media, ya estaba bastante oscuro. Y nos fuimos. Echamos como cuarenta minutos, ¿verdad? Llegamos a las siete, siete y cuarto sería que llegamos a la zona del castaño. Llegamos y bueno, ya había población, mucha gente llena de barro y mojada. Bastante gente caminando hacia la parte de abajo y bueno, nosotros prestandole atención. Ya en el sitio estaba el general Betancur, comandante de la zona de defensa integral Aragua, comandante de Aragua. Ya en el sitio estaban 300 soldados de la brigada de paracaidistas con todos sus instrumentos, la pala, pico, todo para entrar. Ya habían llegado un grupo de maquinaria, las primeras. La luz barrió los postes de luz, no había luz. Y nos comprometimos con los trabajadores de Corpoeléctrico que estaban allí. Ellos me dijeron que podían reponer durante la madrugada hasta el 60% por los daños que había en la parte de arriba. Y la repusieron. Y se entró a trabajar. Allí estaban entonces jefes militares, jefes políticos, jefes civiles, líderes de base. Tuvimos contacto con la población. Caminamos hasta un punto. Allí ordenamos el plan. Desplegamos las tropas. Desplegamos las fuerzas. Y bueno, así ha funcionado en el día de hoy. Allí han quedado heridas. Heridas fuertes en la montaña. En la montaña. Y hoy estuvo lloviendo y creció otra vez la marejada allí. Si le podemos decir de esa manera. Creció otra vez. General en jefe, Padrino López, presente aquí. Estuvo conmigo anoche y después se quedó hasta tarde. En horas de la madrugada en el sitio. Muchas gracias, general en jefe. El almirante jefe de Remigio Ceballos y Chazos, igualmente. Muchas gracias. El ministro de Comunicación y vicepresidente de Comunicación y Cultura. Alfred Nazareñaña también ahí. El vicepresidente de Comunicación. Y el vicepresidente de Planificación, que estamos en esta reunión de trabajo aquí. Estuvimos allá en el Castaña. Y hoy empezaron a recoger. Hay unas rocas gigantes en toda la zona de arriba. Una roca gigante. Impresionante. O sea, como que de la profundidad, casi como un volcán. Por eso es que le llaman deslave. Casi como un volcán de la profundidad de la montaña. Se viene completo, lleno de agua, en la luz. Y cubre todo. Hay personas heridas que fueron inmediatamente evacuadas. Cinco vuelos de helicóptero en helicóptero de la gobernación, afortunadamente. Bueno, pérdidas materiales, vehículos. Gente que salvó su vida. En las redes sociales está gente que salvó su vida milagrosamente. Que iba en su camioneta, que iba en su carro. Y milagrosamente pudo bajarse cuando ya se lo llevaba en la luz. Ahí estuvimos viendo en el castaño. Y ahora en el castaño me dicen que está ya desde temprano la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora del Cieloína Rodríguez Gómez. Allá está con todo el equipo de trabajo. Vamos a ver si podemos hacer un contacto. Allá puedo divisar en la oscuridad nublada de la tarde, puedo divisar al ministro Reverol, a la gobernadora Karina Carpio y a todos los jefes militares de la zona. Vicepresidenta, ¿qué le podemos actualizar al pueblo de Venezuela? ¿Cómo está el castaño a esta hora? Adelante. Bueno, buenas tardes, presidente. En efecto, ya estamos aquí en labores de recuperación. Me acompaña el comandante del aseo, general en jefe Hernández Lárez. También los comandantes de la SOI y la red. Y como usted ha dicho, los jefes militares. Está el vicepresidente Reverol, la gobernadora, el alcalde Morales. Está el ministro Paredes, porque ya aquí, presidente, desde anoche tenemos 24 maquinarias. 32 bolquetas para la limpieza de las vías. Aquí la composición de la tierra, presidente, que bajó de la montaña. Como usted lo ha dicho, en la avenida principal del castaño, arriba, en la parte de arriba, hay rocas muy grandes, árboles muy grandes. La tierra es la composición de los ricos también. Nosotros hicimos un recorrido, y bueno, sobre todo, para que la comunidad pueda llegar a sus casas. De igual manera, visitamos a 10 familias que están albergadas en el Hotel Pipo. Agradecemos al Hotel Pipo, que ha prestado este apoyo de refugio para las personas cuyas viviendas no están habitables. Sabemos por boca del alcalde, y ahorita nos vamos a dirigir hacia allá, hacia la parte más alta del Palmarito, el sector del Palmarito. Hay viviendas destruidas por completo. Bueno, fue como usted lo refiere, un alud. Si usted ve el mapa que tiene allí, que sé que con los ministros que lo acompañan están viendo los mapas, bueno, ese sector, el sector del Palmarito, que es uno de los más altos, allí las casas fueron realmente tratadas. Bueno, sobre todo, estamos acometiendo trabajo en unión cívico, militar, policial. Hay 200 funcionarios en recuperación de los servicios públicos. Ya el servicio eléctrico está recuperado un 80%. Todavía no hemos podido conectar al servicio de agua, porque estamos haciendo los trabajos. Quedó tapeado en la parte de arriba, pero ya estamos avanzando. De igual manera, hay 2.500 efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Presidente, 700 del sistema de... ...cuatro en la parte alta y cuatro en la parte de abajo. Así que estamos también presentando... ...el Castaño, allá en la zona norte de Maracay. Ahí está el equipo de trabajo completo. General Engel Fernández Lárez. Si quiere, continúen viendo las imágenes del recorrido. Él ya dice que van a subir hasta el Palmarito arriba. Ahí es la zona de mayor destrucción. Ahí están las maquinarias ya. Ya han llegado más de 25 maquinarias. Está la tropa. Y está todo el equipo activado. Porque fue de gran magnitud también. Y no sé si hemos repuesto el contacto con la vicepresidenta. Adelante, vicepresidenta. Adelante. Ah, estoy acá, Presidente. Bueno, usted está viendo al fondo los trabajos. Acaba de llegar también el vicepresidente Mervyn Maldonado para hacer los levantamientos de las personas cuyas viviendas fueron afectadas. Bueno, hacer el levantamiento socioeconómico también es importante. El frente de las tejerías y el frente del castaño. Aquí estamos atendiendo, Presidente, y alertas por toda esta llegada, salida de la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, sobre todo acá en la Paraguay, Presidente. Bueno, estamos viendo las imágenes. Está la vicepresidenta. Yo quisiera también que la gobernadora, si nos puede dar su apreciación, la gobernadora está desde las 5 de la tarde de ayer, a primera que llegó al sitio. La gobernadora Karina Carpio también, si nos puede transmitir su apreciación. Por favor. Adelante, gobernadora. Buenas noches, Presidente. Un saludo desde este espacio, desde esta nueva trinchera que nos tocó aquí en el Estado de Aragua. Y que, bueno, esta situación... No es como simple la tarea aquí en el castaño, porque ya venimos de una experiencia muy ardua, muy dura, pero que la vamos a replicar aquí, señor Presidente. Muy agradecida nuevamente, como gobernadora de Aragua, por el abrazo de espiritualidad y de respaldo que siempre nos ha dado. Y decirle, señor Presidente, de este espacio, así como lo manifestó la vicepresidenta, agradecimiento a empresas privadas que nos dieron la oportunidad de albergar en la hora de... Algunos, bueno, querés, que nos vamos a ir viviendo, pero hoy el ministro entiende que la gente, querés, que también pasa un levantamiento de toda esta situación, de las casas, de las viejas de 30 años a los niños, cuando te quiere ser igual para el presidente, con responsabilidad, con cariño, con mucho respeto, con mucho margen y sobre todo. A veces, con mucho que vengo a hacer contigo, le dimos bien, le dimos comida, le dimos comida a los niños en las 4 de la mañana. Vamos a ver, me gusta. Esa seguridad de que el gobierno... Esa seguridad de que el gobierno nacional, representado por usted, el gobierno regional, con la presencia de la vicepresidenta, las fuerzas internacionales que estamos aquí, haciendo vida, señor presidente, en todo estado, estamos con nuestro pueblo, cara y diciendo esas palabras que usted dice, que sepa que no están solos, señor presidente. También quisiera escuchar a Rafael Morales, este joven alcalde de Maracay. Ayer estaba allí, desde que llegamos, bueno, se metió, barro arriba, comunidad arriba, Rafael Morales, vamos a escuchar entonces, Rafael, ¿cómo ha estado el día de hoy? Allá en el Castaño, han corrido imágenes, Rafael, pasa al frente, por favor, han corrido imágenes, fuertes también, del día de hoy, cuéntanos cómo ha estado el día de hoy, adelante, alcalde. ...de su municipio, Giriardot, darle las gracias, con esa visita que hizo en tiempo récord, presidente, aquí estamos con nuestra vicepresidenta, con este equipo de ministros, ministras y nuestra gobernadora, al frente de una extraordinaria tarea, en las vicisitudes que está pasando nuestro municipio, hoy tenemos un despliegue de nuestro... ...policial desplegado en las calles, y este sacar, importantísimo presidente, el despliegue de nuestra... ...presidente, el despliegue de nuestras estructuras del partido, nuestros jefes y jefas de VCH, nuestros jefes de calle, nuestros jefes de comunidad, dando un balance de riesgo, en cada sector, haciendo el casa a casa, garantizando que la ayuda, hermana, amiga de la revolución bolivariana, llegue a esas familias afectadas, en nuestro municipio, Giriardot, presidente, agradecido, desde su pueblo de Maracay. No me contestaste, no me contestaste, Rafael, mi preocupación va, ¿cómo estuvo la situación hoy? ¿Cómo está la situación en este momento? Por favor, contéstame, ¿cómo estuvo la situación hoy? ¿Cómo está la situación ahora, en este momento? ...unidad de Palmarito, estabilizamos ya, estamos recuperando lo que es la vialidad principal del castaño, que es la arteria, que nos va a permitir acceder a todas esas comunidades que tuvimos afectación, la más crítica, Palmarito, urbanización del castaño, y ojo de agua, presidente, el despliegue de hoy ha sido muy positivo, hemos estado, este, llevando alimentos, agua, atención a nuestro pueblo, presidente, hoy tenemos un balance positivo, y esperamos que en los próximos días, nosotros podamos ir regularizando toda esta situación. Correcto, tengo la misma fe, y la misma esperanza que tú tienes, Rafael, Rafael Morales, alcalde, líder joven de Maracay, gracias, Karina, gracias Rafael, bueno, Delsi, ahí estamos en un trabajo intenso, he visto el tamaño gigantesco de las piedras, las imágenes, cómo se llevaban árboles, hubo una imagen, uno en las redes sociales, donde sale un árbol de raíz, y se va de pie el árbol, el árbol, el árbol se va, se va, se va, se va, como que tuvieron unos patines, se va el árbol, impresionante la fuerza del barro, del agua, desde abajo, nos ha golpeado duro, pero ahí estamos, yo quisiera que el general en jefe, Hernández Lares, Hernández Lares, me diga, cómo está la disposición de la tropa, cómo está la moral, adelante, Hernández Lares, adelante, bueno, buenas noches, mi comandante en jefe, le informo que desde ayer, desde su llegada, se encuentran desplegados, iniciamos con 300 hombres, y a lo largo de la madrugada, hasta el día de hoy, amanecimos los 2.500 que usted ordenó, la tropa está atendida, con todos sus comandantes, están atendiendo al pueblo, subiendo, haciendo un casa por casa, con el gobierno nacional, con el gobierno regional, y tenemos instalado en la avenida principal, tres puntos principales de control, para asistencia de la población, con la instalación, de tres comedores populares, para atender a quien quiera, venir a comer, en cualquier momento, contando, cualquier persona de la población, e incluso la fuerza armada también, y las familias que, que se encuentran ayudando al resto de la población, del resto, estamos despejando la primera vía, en ayuda con las maquinarias de obras públicas, en una perpendicular, en la avenida principal, de los castaños, y en la avenida principal, de la urbanización, los castaños, igualmente, como lo dijo nuestra vicepresidenta, dividido en ocho sectores, ocho sectores en la parte alta, y ocho sectores en la parte baja, con toda la fuerza armada nacional, desplegada en el sector 2.500, que posteriormente, van a ser replegados, y sustituidos por otras tropas también, para garantizarle la moral, elevada de nuestro personal, mi comandante en jefe. Mientras tú hablabas, Hernández Lárez, estamos viendo la imagen, de cómo el árbol se va, de pie, mira, se lo lleva, pues, como que, el árbol tuviera unas piernas, se va corriendo, pero esa es la fuerza, del agua, del barro, de la luz, allí, impresionante, pues, bueno, 2.500 soldados, ya desplegados, para cuidar, y proteger, a los vecinos, y a las vecinas del Castaño, y de toda esa zona, del río Palmarito, pendientes, pues, nosotros estamos aquí, en el puesto de comando presidencial, del Palacio de Miraflores, atentos a todo, observando todo, y el equipo, desplegado, tenemos dos frentes duros, en Aragua, Aragua ha sido martirizada, pues, este año, por la lluvia, el frente de Tejería, donde no aflojamos, vamos, para adelante, con fuerza, perseverante, limpiando, recuperando, atendiendo, en todos los frentes, como lo, confirmé ayer, como fui a supervisarlo ayer, y el frente, que se abrió aquí, del Castaño, donde hay heridas, allí, fuerte, en la montaña, que hay que ir, sanando, y bueno, estableciendo el mapa, de riesgo, de zonas de riesgo, así que, vicepresidenta, ¿qué más me tiene que agregar, para despedir el pase? Vicepresidenta, ¿qué más? Adelante. Bueno, presidente, un poco que usted, preguntaba por la preocupación, sobre el día de hoy, en efecto, sigue la lluvia, con diversa intensidad, y nosotros hemos estado, hablando con la comunidad, alertando, y estableciendo, mecanismos de comunicación, apropiados, de ser necesarios, si tuviésemos que, si tuviésemos que, como le decía, lo más importante, la limpieza, que despegue, de todos los elementos, de grandes naces, de grandes nombres, estamos abocados a esa tarea, para evitar, que el país mayor, pueda causar nuevamente, un infarto negativo, que es el país. Hay muchas casas vacías, me dicen ahí. El almirante en jefe, ¿qué observó en el sitio? Jefe, bueno, tuvimos la oportunidad, de hacer el recorrido nocturno, y, se vio grandes toneladas, de piedra, gigantesca, troncos, lodo, en cantidades, que dificultaba, el avance, de las personas, algunas personas, que nos encontramos, caminando, de diferentes edades, bueno, y a medida, que nos lo íbamos encontrando, lo íbamos socorriendo, y apoyando, un gran despliegue, de la fuerza armada, nacional bolivariana, de protección civil, de bomberos, y de los voluntarios, que, son, el segundo, frente, de atención, de emergencia, para apoyar, las labores, de rescate, se efectuaron, más de 300, recates, por vía terrestre, desde tempranas horas, de la mañana, y 12 evacuaciones aéreas, la rápida acción, de todos, los órganos, de trabajo, todo este, todo este, gran equipo, de trabajo, ordenado por usted, para, las labores, de atención, a la emergencia, y mitigación, lograron, la evacuación, de 190 alumnos, de la escuela, aeronáutica, que está allí, en ese sector, a tiempo, salieron, salieron a tiempo, y también, una escuela, que había, tenía, jóvenes, y niños, se evacuaron, rápidamente, por la acción, pronta, de, bueno, de la gobernadora, del alcalde, y de todas las fuerzas, vivas, allí presentes, mi comandante, correcto, bueno, vicepresidenta, continúen ustedes, en el terreno, apoyando, protegiendo, y cuidando, a toda la gente, del castaño, a toda la gente, de la zona, del palmarito, y nos comunicamos, ahora, abierta la línea, 24 horas del día, para tomar acciones, a tiempo, siempre a tiempo, bueno, mis saludos, por allá, todo esto, viene del cambio, climático, estamos enfrentando, algo nuevo, que se ha venido, acumulando, en los últimos años, la crisis climática, que ha cambiado, todas las condiciones, de vida, en el planeta, todas, y Venezuela, este año, ha sido sometida, a esa prueba, pues el calentamiento, del Caribe, que forma, está esvaguada, viene la onda tropical, pero se forma, una vaguada, encima del territorio, de toda la zona, norte, costera, y occidental, andina, nosotros, vimos hoy, tomas, donde hay una descarga, parece un tornado, pero al revés, una descarga, concentrada, de agua, y puede durar, una hora, ahí, y se aflojan, los suelos, ya los suelos, están, bastante, llenos de agua, saturado, pero bastante, son 45, está entrando ahora, en la noche, la onda tropical 45, temporada de lluvia, en la temporada de lluvia, bueno, entran aproximadamente, 65, este año, 65, ondas tropicales, es lo que está, estimado, por los organismos, internacionales, satelitales, 65, ondas tropicales, entra la 45, hoy en la noche, la 44, creó, el desastre, este del castaño, la 41, el de tejería, estamos alerta, permanente, y todos los gobernadores, y gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, poder popular, consejos comunales, jefas y jefes, de calle, comunidad, alerta permanente, fuerza armada, nacional bolivariana, todas las zonas, de defensa integral, de todos los estados, alerta y pendiente, mosca pues, para movilizarse a tiempo, la fuerza militar, protección civil, la fuerza policial, los bomberos, las bomberas, movilizar la fuerza, para cuidar y proteger, a nuestro pueblo, cuidar y proteger, al pueblo, elemento fundamental, de, la respuesta, al cambio climático, y bueno, todo esto, nos va replanteando, la planificación, estratégica, de las zonas, habitables, y de las zonas, urbanas, de aquí, a 20 años, atención, lo estoy diciendo hoy, 18 de octubre, del año 2022, es un reto, para nosotros, en Venezuela, es un reto, para la humanidad, el calentamiento global, el cambio climático, y los fenómenos naturales, sobrevenidos, como estas lluvias, inauditas, que están cayendo, sobre territorio venezolano, sobre todo, la zona norte, costera, y la zona andina, es un reto, para la planificación futura, es un reto, para la gran misión, vivienda Venezuela, que debe replanificarse, para ir a un cambio, estructural, de los asentamientos, humanos, poblacionales, y, urbanos, de nuestro país, es un debate, pues, que está planteado, en la humanidad, y tenemos nosotros, que ir a la vanguardia, de los cambios, que hacen falta, para proteger, y cuidar, la vida, de nuestro pueblo, para proteger, su derecho, a la tranquilidad, a la armonía, a la paz, y para sobrevenir, y enfrentar, estos fenómenos, del cambio climático, que son tan, imprevistos, pues, totalmente, imprevistos, y trágicos, impredecibles, fíjense, en Mérida, tenemos al gobernador, Jason Guzmán, en la línea, Jason Guzmán, me ha tenido informado, de toda la situación, de la lluvia, de todos estos días, de todas estas noches, ahora en la madrugada, estuvo en el sector, La Pedregosa, en el municipio, Libertador, atendiendo, a la gente, atendiendo, el derrumbe, de carreteras, los alub, todos los desastres, está en Zoom, videoconferencia, la estoy viendo, correcto, Jason Guzmán, infórmanos, cómo está la situación, y qué acciones, estamos tomando, adelante, Presidente, muy buenas noches, para usted, y para todo nuestro pueblo, en efecto, el Estado de Mérida, también ha sido víctima, de este, nuevo cambio climático, usted lo advirtió, en su discurso, ante las Naciones Unidas, las crisis que generan, el cambio climático, y estamos viviendo, precisamente, parte de ese cambio climático, en el sector de La Pedregosa, señor Presidente, hemos tenido, varios sectores afectados, las acciones inmediatas, desplegamos, de manera conjunta, tanto a la SODI, Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, la Alcaldía, del municipio, Libertador, las organizaciones, del Poder Popular, cuadrillas de mantenimiento, de manera inmediata, para ayudar, primero, a recuperar, los escombros, y, y los enseres, de la familia afectada, con el equipo de Corpoelec, hemos tratado, de hacer, una maniobra, de recuperación, de una de las casetas, que lamentablemente, fue socavada, y arrastrada, por el río, del sector La Linda, el río, La Pedregosa, se lo llevó, y ahí estamos tratando, de hacer la recuperación, del servicio, de energía, eléctrica, junto con todo, el equipo de Corpoelec, adicionalmente, estamos activando, seis jumbos, dos retroexcavadores, dos mini showers, y dos grúas, de modo que, podamos activar, rápidamente, la canalización, de este río, y evitar, daños mayores, de igual forma, señor presidente, hemos tenido, emergencias, en otros municipios, adicional, del municipio, libertador, hasta ahora, no hemos tenido, ninguna pérdida, de vida humana, y eso, es lo más importante, como usted dice, cuidar y proteger, a nuestro pueblo, esa es la premisa, yo le agradezco, a todos, estos hombres y mujeres, que nos han estado ayudando, de manera heroica, pero sobre todo, a, a este equipo, de los líderes, lideresas de calle, que con las alertas tempranas, han permitido, hacer los desalojos, preventivos, en las zonas, de altísimo nivel de riesgo, y a diferencia, de otros estados, casualmente, cuando en Mérida, llueve, los ríos, por sus pendientes, por sus velocidades, pues, su capacidad de arrastre, son muy superiores, los arrastres, de piedras, de formaciones rocosas, de alta dimensión, pues, van arrasando, todo lo que está, a su paso, hasta ahora, nosotros tenemos, un número importante, de viviendas afectadas, estamos hablando, cerca de 40 viviendas, afectadas, de manera directa, estamos hablando, de varios comercios, seis comercios, de manera directa, que se perdió, absolutamente, todos, 12 vehículos, y estamos haciendo, la evaluación, para los desalojos, preventivos, para todas las viviendas, que llegaron, al margen, del río, quiero agradecerle, a usted, señor presidente, y a la, vicepresidenta, ejecutiva, del sí, Rodríguez, al ministro, de interior, justicia y paz, nuestro, unidad de jefe, Remigio Ceballos, con quien hemos, también, tenido comunicación, permanente, y hemos estado, haciendo todas, las coordinaciones, para garantizar, la atención, en tiempo real, de nuestro pueblo, desde anoche, cuando, ya las lluvias, tenían, ocho horas consecutivas, se presentaron, los desbordamientos, en las distintas zonas, tanto, el comandante de la SODI, Rubén Belsárez, como este servidor, mantuvimos los contactos, con el ministro, y activamos, planes, de prevención, decidimos suspender, durante dos días, las actividades, escolares, en las zonas, donde ha habido, situación de emergencia, los municipios, con menor nivel de afectación, pero con, con un nivel, importante, de afectación, tienen que ver, con el municipio, Alberto Adrián, y en los sectores, de Mocujepe, y Quebrada Blanca, hacia el páramo merideño, en la quebrada de Granate, en Cacute, la vía hacia Mocuchíes, en Campo Elías, que ha sido, una situación, persistente, sobre todo, por las lluvias, en las cabeceras, de la Sierra de la Culata, en la local 004, en la vía del Salado, el río La Portuguesa, y el puente de Humo, que han sido, fuertemente afectados, en el municipio, Rivas Dávila, en Bailadores, en la quebrada de la Batallera, la colmatación, de uno de los cajones, y el desborde de la quebrada, en el municipio, Bispo Ramos de Lora, que ha sido, hasta ahora, el municipio, más afectado, desde que comenzaron las lluvias, desde abril, hasta ahora, ha sido, la troncal 001, que es la vía Panamericana, en el sector Huachizón, y en el sector Caño El Tigre, en el municipio, Caraccio Loparra, en Tucaní, perdimos, una parte importante, del puente, La Madrid, en el municipio, Arzobispo Chacón, hacia los pueblos del sur, la vialidad, entre el Molino y Canaguá, y sobre todo, el riesgo, del pueblo de Canaguá, allí, estamos haciendo, un trabajo importante, para movilizar maquinaria, hacia la zona, de alta montaña, y por supuesto, entre las recomendaciones, que hemos dado, señor presidente, a todos los alcaldes, de todos los municipios, y a las comunidades, al poder popular, a nuestras organizaciones, de líderes y lideresas, sobre todo el PSV, que nos ayuden, con el mantenimiento, de quebradas, alcantarillas, cunetas, drenajes, y canalización, de aguas lluviales, porque eso, sin duda alguna, ayuda a prevenir, cualquiera de las situaciones, de desastres naturales, por ahora, le puedo decir, señor presidente, que aun cuando, hemos vivido, momentos de mucha angustia, nuestro pueblo, tiene la certeza, que cuenta con usted, como presidente, de la república, y cuenta con, todo este equipo, gobernación, alcaldía, la unión cívico, militar, policial, y bomberil, juntos, protegiendo, y cuidando, nuestro pueblo, señor presidente. Mucho coraje, mucha fuerza, Jason, sé que no te ha tocado fácil, pero estás al frente, de esta batalla, hace un año, recuerda, lo que sucedió, en Tobar, y tú estabas allí, apenas eras, un protector, ahora eres, gobernador, y estás bueno, el pueblo sabe, que cuenta, con Jason Guzmán, y con todo su equipo, y que cuenta, conmigo, y con nosotros, que cuenta, con todo un colectivo, de trabajo, con una fuerza, de trabajo, con un poder, de trabajo, porque el colectivo, la fuerza y el poder, que somos nosotros, es para cuidar al pueblo, es para proteger al pueblo, es para estar al lado, de la gente, en sus necesidades, en sus dificultades, en sus luchas, nosotros somos gente, de experiencia, que sabemos reaccionar, y actuar rápido, somos gente, de responsabilidad, y de mucho amor, por nuestra patria, y por nuestro pueblo, somos gente, de coraje, que en ninguna dificultad, no, achicopala, somos gente, además, llenos de esperanza, y de fe, que nuestro Dios, apoye, a Mérida, a todos los Andes, y que nuestro Dios, bendiga, al pueblo de Venezuela, hasta la victoria, siempre Jason, sigue adelante, mucha fuerza, mucha fuerza Jason, mucha fuerza Mérida, bueno, estamos aquí, en el puesto, comando presidencial, del palacio de Miraflores, precisamente, en conexión, permanente, pues desde este puesto, comando presidencial, tenemos conexión, las 24 horas del día, de todos los días del año, de todos los días del año, conjuntamente, la unión cívico-militar, policial, perfecta, para seguir trabajando, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, y lo hacemos con amor, además, cuidar, y proteger, a la gente, cuidar, y proteger, a nuestro pueblo, en eso estamos, y en eso vamos a continuar, vamos a mantenernos, en alerta, en comunicación, y bueno, yo los mantendré informados, de todo, lo que esté, aconteciendo, en relación, al periodo, de lluvia, todo el mundo, pendiente, mosca y alerta, y seguimos para adelante, pues, mis saludos, hasta la próxima, nos vemos, gracias, que Dios los bendiga a todos.